¿Qué pasa si un año no abonamos el suelo pero si hacemos buenos tratamientos? Notaremos mucho el rendimiento inferior y la producción. A ver, la cuestión aquí, yo llevo en muchas fincas de las que llevo, llevo años sin aplicar nada al suelo. Aparte, lo que estoy haciendo es que cuando las fincas ya se comportan adecuadamente y se puede entrar con camiones, porque hay fincas en las que no se puede entrar con camiones y por eso llevo muchos años sin echarle nada al suelo, lo que hacemos es tratamientos foliares. Nosotros hemos visto iguales rendimientos en fincas donde se ha trabajado el suelo y en fincas donde solamente se hace por vía foliar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que insistir un poquito más por vía foliar cuando no se hace nada al suelo. Y por hacer algo el suelo, yo siempre digo materia orgánica, materia orgánica, materia orgánica. Yo jamás aplico un químico al suelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú haces una buena nutrición por vía foliar, no tienes por qué ver pérdidas ni producción ni de rendimiento. Lo que pasa es que tienes que insistir un poquito más que si hicieras también aportes al suelo que no sean químicos.